Bruselas retrasa el tercer pago de los fondos europeos a Italia. Al parecer, la Comisión Europea ha detectado problemas en el informe presentado por Roma que compromete la llegada de 19.000 millones de euros del Plan Anticrisis. La Comisión Europea ha retrasado este martes el desembolso del tercer tramo del Fondo Europeo Anticrisis a Italia, dotado con 19.000 millones de euros debido a problemas en el planteamiento de los hitos y objetivos y a la complejidad del plan que requiere una evaluación complementaria. Fuentes comunitarias han confirmado que la decisión de ampliar el plazo de evaluación en un mes ha sido acordada entre Bruselas y Roma, ya que consideran necesario seguir trabajando para concluir de forma positiva el plan de reformas vinculado a la solicitud del pago.